El Monitor de la Campaña fue uno de los primeros periódicos de la provincia de Buenos Aires y el primer periódico rural bonaerense. El Monitor de la Campaña fue fundado por dos habitantes de Capilla del Señor, Manuel Cruz y Carlos Lemé. Manuel Cruz era un maestro y director de una de las escuelas más antiguas de la provincia de Buenos Aires y desde la Inspección General de Escuelas le donaron como reconocimiento una pequeña imprenta que fue donde se imprimió el Monitor de la Campaña y otras publicaciones. El otro fundador fue Carlos Lemé, un inmigrante francés que formó parte, junto con Manuel Cruz, de todas las tareas que se hacían en el semanario. El Monitor de la Campaña trataba temas específicamente rurales. Además de sus dos fundadores, contaba con representantes en más de 20 municipios de la provincia de Buenos Aires que además de trabajar como cronistas, gestionaban las suscripciones, realizaban cobranzas, todas tareas que eran imprescindibles para el funcionamiento del periódico. El 14 de septiembre de 1972 se creó el Museo del Periodismo Bonaerense y en 1994 fue declarado Bien Histórico Nacional. Aquí conviven viejas imprentas con periódicos antiguos, con mobiliario de la época y desde el principio se lleva adelante la tarea de preservar y difundir el patrimonio periodístico de la provincia de Buenos Aires. Los 133 ejemplares del Monitor de la Campaña se encuentran en el Archivo Histórico Provincial Dr. Ricardo Levene. En este lugar se conserva y se difunde una parte del patrimonio documental de nuestra provincia. ¡Gracias!